Revista en Hora Cero. Queremos agradecerle por el tiempo y por la espera a la diputada nacional del FIT, a Romina del Pla, que está en línea. Hola Romina, bienvenido a Hora Cero Prevemo Político. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Te quiero preguntar directamente por el tema de Jujuy. Vos estuviste, conocés de primera mano lo sucedido en estos días. Yo hablaba en la introducción que acá se juntan varias cosas, a ver cuál es tu opinión. No sólo el reclamo genuino de los docentes que viene de hace tiempo, el tema de la reforma constitucional. Pero hay un tema que está medio en segundo lugar, que es el tema del litio, que no es menor. que es una reserva que tenemos, el triángulo del litio con Bolivia-Chile, y que al no estar nacionalizado está en manos de las provincias y las provincias pueden hacer lo que quieren. Y es un tema que Estados Unidos está muy pendiente de ese tema. Sí, tal cual. Mirá, esta reforma constitucional completamente reaccionaria que ha hecho aprobar Morales, tiene tres grandes patas. Una tiene que ver con el litio, tal cual vos decís, la vía libre para la negociación con las empresas que ya se lo están llevando, que son multinacionales, vos sabés que dejan unas regalías que son ínfimas, entre 1,5 y 3%, es realmente miserable, como deja toda la minería en nuestro país. Y además, esta explotación del litio con estos mecanismos, también pone en riesgo, al igual que la plantación de cannabis, la poca agua que hay en la provincia de Jujuy, y bueno, con daño bastante importante al ambiente. Por otro lado, ligado a esto están los artículos que plantean el tema de la posibilidad del desalojo automático de aquellos que no tienen título de propiedad. Y claro, título de propiedad las comunidades originarias no tienen, porque las tierras son comunales, y son ancestrales, y no tienen título de propiedad. Y bueno, esto es una de las cosas que el domingo, después de la brutal represión en Purmamarca, dijo que iba a dejar sin efecto, pero bueno, está por verse, porque toda la redacción es recontramaneada, y el tipo viene mintiendo a lo loco, se compra alguna comunidad, que es lo que le ha dado la llave a llegar al litio, pero el grueso de las comunidades rechazan de plano todo esto, ¿no? Y entonces ahí tenés un gran paquete del tema. El segundo paquete del tema de sus objetivos es la criminalización de la protesta. Es muy seria la situación. Él ya viene usando de manera completamente arbitraria el régimen contravencional para meter preso a todo el que se moviliza y multarlo con multas multimillonarias, pero bueno, ahora la situación se agrava porque le da rango constitucional a esta persecución, que es muy, muy serio. El tercer paquete, que lo tuvo que descartar antes siquiera de hacer votar, fue el tema de... fue el tema de la... de eludir, de evitar la elección de medio término, de anular la elección de medio término y de dar, bajo una idea de una cláusula de gobernabilidad, la mitad más uno de los legisladores a quien ganara la elección, en lo cual es un absurdo. Estos dos artículos obviamente son inconstitucionales, de acá a la China y de regreso, con lo cual finalmente desistió de hacerlos votar, pero hasta tenía esta intención. Claro, votar cada cuatro años, exacto. Claro, y que se garantice el que gana, que tiene la mayoría en la legislatura, o sea, convertirla en una escribanía. Esto además de, bueno, el control de la justicia, de todo lo que ya tiene, de los organismos de control. Entonces, bueno, bastante parecido a una dictadura, una cosa muy... de mucho dominio y de la suma del por público, ¿no? Entonces, obviamente, aún llevando todo esto en el secretismo más absoluto, tuvo que enfrentar una rebelión que sigue en curso, y bueno, tuvo que ir echando lastre en el camino. Hoy mismo tuvo que convocar a los docentes, finalmente una paritaria, con una oferta que es insuficiente, pero bueno, hay que ver qué deciden los compañeros en las asambleas, porque también es un salto en relación a lo que tienen, y en ese punto me parece que es importante ahí tomar en cuenta que, bueno, que Morales quiere cerrar todos estos conflictos que tiene abiertos, porque quiere que lo nomine en cambio a vicepresidente, a la provincia incendiada, todo lo que pagó en publicidad diciendo que en Jujuy anda todo bien y que se compró más o menos a todos los medios, se le fue por la borda, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es una situación que de algún modo sintetiza lo que está pasando en Jujuy, esto sumémosle la represión feroz, ¿no? La represión feroz del sábado y del día martes. Yo fui testigo, realmente fue tremendo. Sí, sí, aparte se vio por todos lados, digamos, ¿no? Se vio por todos lados. Cómo tiraban, viste, a la cabeza, como, bueno, una cosa barbárica, y bueno, todavía tienen a los detenidos presos, con lo cual, viste, una situación muy seria. Romina, te puedo llevar, también quiero aprovecharte al tema de la interna en el FIT, que me parece muy interesante lo que se viene. Ustedes ya tienen dos fórmulas, una está el Partido Obrero y el MST, y en la otra está el PTS, y creo que es Izquierda Socialista, el nuevo MST, finalmente, tampoco, aunque sé que hubo negociaciones y todo, no se suma al FIT. Pero, ¿cómo ves la interna y cómo te imaginas la campaña del FIT en un año tan... a ver cómo decirlo, con tantas cosas, ¿no? Con una situación tan complicada, una pobreza alta, inflación, salarios bajos. Bueno, mira, yo creo que el Frente de Izquierda tiene una gran oportunidad, porque justamente hay un descontento fenomenal, tanto con los que gobiernan, como con los que gobernaron. La opción para el que la piensa seriamente no puede ser por ultraderecha, de hecho, estamos desmontando los discursos de Milley y compañía, justamente para desarmar cualquier posibilidad de que penetre en gente que ande distraída, pensando que por ese lado realmente se está enfrentando al sistema. Y justamente el Partido Obrero, desde el Partido Obrero, hemos planteado, digamos, un debate que nos parece muy importante, ¿qué izquierda necesitamos para esta etapa? Una izquierda light, una izquierda que parezca todo el tiempo medio mezclada con el kirchnerismo, que la puedan asimilar con el kirchnerismo, o una izquierda muy pegada a las luchas en curso, muy plantada frente a los que gobiernan y gobernaron, y que plantea un curso fuerte de intervención, y muy pegada a los procesos de lucha, muy pegada a lo que está pasando en las barriadas, al movimiento piquetero, al movimiento obrero, y entonces ahí estamos discutiendo cuál es el perfil, si simplemente queremos acumular algún diputado más, o queremos generar una alternativa de poder muy fuerte, y por eso entendemos que, y lo propusimos, que haya un congreso del Frente de Izquierda para debatir todo esto, y que en este marco se resuelvan las candidaturas, y demás, bueno, el PTS resolvió hace más de un año que querían ir a una interna, porque ellos hace un año resolvieron en un congreso de ellos su fórmula presidencial, y de ahí no se movieron más, bueno, entonces hay que decir que ellos resolvieron en una PASO hace un año, y no quisieron ir a este debate, que a nosotros nos parece clave, y bueno, hicimos un gran plenario el sábado pasado, con el sábado 17, con, claro, el sábado pasado ya no sé ni en qué día vivo, con esto que fui a... Igual nos pasa todo el tiempo. Fui y vine, fui y vine, hicimos un gran plenario junto al MST, realmente multitudinario, debatiendo en comisiones, discutiendo cómo llevamos adelante una feroz campaña de desarrollo de un programa alternativo, digamos, de desarrollo alternativo a esta política de ajuste que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos, y el ajuste recargado que trae Juntos por el Cambio, fue realmente hermosa la experiencia, ahí resolvimos las precandidaturas, hay un montón de sectores que se han sumado, que por fuera de los dos partidos que convocamos, de los dos partidos grandes, porque hay varias fuerzas menores que se están sumando, y que van a sumar candidatos, realmente hubo representantes que no son de ninguno de los dos partidos, de movimientos ambientales, de movimientos de derechos humanos y demás, bueno, eso es lo que tenemos que hacer para realmente ser una alternativa de poder, ¿no? Entonces, la interna tiene este planteo, por eso vamos con Gabriel Solano y Vilma Ripoll, en la ciudad con Vanina Biasi, con Celeste Fierro, y con otras compañeras y compañeros muy importantes, en la provincia, con Néstor Pitrola encabezando la lista de diputados nacionales, yo de senadores, Alejandro Bordal de gobernador, bueno, listas muy interesantes, muy pegadas a los procesos de lucha que se están desenvolviendo, y fundamentalmente no dándole la espalda al movimiento piquetero, que es una característica permanente y de muchos años del Caño y Bregman, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta es la orientación que está planteada, y bueno, vamos a este debate, y vamos a la interna, y bueno, después iremos todos juntos detrás de las listas que ganan. Bueno, la verdad que es interesante el debate que viene, así que seguramente el debate que se está dando en la izquierda, porque cada vez van logrando legisladores, diputados, bueno, el caso de Vilca, justamente acá en la provincia de Jujuy, ¿no? De Jujuy. La gran elección que hizo, así que bueno, es interesante y seguramente te vamos a volver a molestar, ya cuando se lance nuevamente la campaña. Te queremos agradecer muchísimo por este tiempo en Hora Cero Periodismo Político. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias, ¿eh? Pasó por Hora Cero Periodismo Político, la diputada nacional, Romina del Pla, diputada del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, del FIT, diputada por la provincia de Buenos Aires.